Siento que esto es como un comeback No solo la video, sino el mío también Ya les tengo que contar Porque he estado desaparecida Hola, soy Gida A ver, vamos a poner los audífonos Para que no Me quiten el video Por copyright Tiene 28 millones de vistas Aquí veo el bus Y ese bus me resulta conocido Vamos a ver qué pasa Porque yo siento que van a ser full referencias A videos anteriores y a como su trayectoria Y todo eso Necesito estar en mi full esplendor A ver mi espléndose No saben cuánto he esperado un comeback Y cuánto he esperado hacer una reacción Estoy súper feliz Aquí vamos Uno, dos, tres Uy ¿Quién es? ¿Quién eres? Ese es Jungkook Ese es Jungkook Ese Desde aquí ya tenemos una referencia Porque yo sé que eso pasa Uy, los está viendo Hay siete Tengo ese tic de contarlos Porque a veces cuando falta alguien Como que las ARMY se triggerean Y es como que Uy, qué bien Es un pelito Pausa, pausa Lo siento Siento como yo ¿Quién está manejando? Qué bello Qué bello, qué bello, qué bello ¿Eso es fake love? Uy Uy Me hubiera visto Me hubiera visto Todos los videos anteriores Para estar fresca Con las referencias Sí, pero me he quedado miedo Qué bello No puedes sonreír así A esperar que yo esté bien Es de Es de Spring Day Esa es Empezamos Oh my god Hobby Esa es de Blood Sweat and Tears Y Jimin Literalmente Jimin es Spring Day Tú Aún es Spring Day Esa es de One Day Me encanta Me encanta como se ve con ese gorrito Nuestro King Nam June Es el El gorrito No es el gorrito ¿Cómo se llama? Esa cosa de atrás Es el Ron Voy a llorar Esa es de Bloodshed and Tears Oh my god, este es el carro, este es el bus Perdón, este estoy segura que es el bus De como que Cuando iniciaron y todo Están corriendo pie a eso Soy lágrima Qué bellas Bellos seres humanos que son Oh, eso también Oh my god, no más eso Por favor, no me digas que acabó Veo mi reflejo Eso me suena a spring day Oh my god, no son de eso Qué bellos Qué hermosos Oh my god, no, stop Javi, no van a hacer eso Eso es a spring day Oh my god, no van a hacer eso Most beautiful moment Dejenme dejar mi respectivo like y comentario Pues qué les digo Pues qué les digo Qué les digo, esa canción fue muy linda Tiene un vibe demasiado parecido a spring day En el aspecto que no es como que Es movidísima, es movidísima Pero como que te llega Y tú sientes las emociones de los chicos con esa canción ¿Y saben lo que me emociona full? Que con esta canción van a empezar de nuevo a ir como que a todos estos programas coreanos para presentarse y cosas así Espero que luego de ver esta reacción vayan a ver el video original Denle una vista más, dos, tres, las que quieran No se olviden darle like a este video y al video original No se olviden de dejar comentarios en este video y en el video original Sigamos apoyando a los chicos No importa si eres ARMY desde ayer o ARMY desde el 2016 como yo O ARMY desde el inicio, desde el 2013 O sea, no importa No dejes que nadie te diga No, tú eres nueva, entonces no sabes No, 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 no Desde el momento que tú empiezas a apoyar a los chicos Y con los chicos me refiero a todos Tú ya eres una parte muy importante de ARMY Y estoy súper feliz de que estés aquí Voy a hacer un live en mi Instagram Les dejaré tal vez en los comentarios el día y la hora Para conversar, platicar Porque no he respondido a sus preguntas hace full tiempo Y quiero que sepan todo, todo Porque me desaparecí y todo Entonces les voy a dejar en los comentarios Cuando voy a hacer el live en mi Instagram Mi Instagram es el de acá Los extrañé, los extrañé muchísimo, muchísimo, muchísimo Eso es todo besties Espero que hayan pasado un lindo día Chao Chau 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 Chau